Sabemos que hay muchos diputados que le hacen honor al puesto, pero sabemos que a algunos les cabe este compuesto. Trata a buscarse otro socio, el campo me tiene asquiao, yo no nací para Arau, sino para el rujo y el ocio, plantar papa no es negocio, ni tarea muy sencilla, cuesta mucho la semilla y es demasiado lo que cuesta, que el año que no se apesta se los come la vaquilla. Los porotos de manteca este año no dan pa' un guiso, porque les cayó el granizo y son pura chaucha hueca, hoy hemos querido saber qué quieren ser los niños de mayores y si se dejan impregnados en ese espíritu que nos afecta a los españoles y por eso le hemos preguntado qué opinan sobre los políticos. ¿Gustaría ser político? No, la gente me abucharía y no, no me gustaría nada. ¿Qué hacen los políticos? Tomar decisiones ellos solos que solo les sirven a ellos y que a los ciudadanos no. No, porque me parece que todo el mundo les insulta bastante muchas veces. No, porque los políticos a mí me parecen gente bastante tonta. O sea, las cosas que dicen las dicen educadas, pero dicen unas cosas muy tontas. Ser político no me gusta nada. ¿Te gustaría ser político? No, porque son unos chorizos y unos ladrones. ¿Quién te ha dicho eso? Lo veo en las noticias. Por ejemplo, yo hoy he ido al oculista y me he tenido que estar dos horas hasta que me atiendan por falta de personal. Porque se están cargando la educación, la sanidad, recortan y eso no se puede hacer. ¿Te gustaría ser político? No, porque son muy descerebrados y aparte de eso, que no tienen sentido común. ¿Quién te cae mejor de todos los políticos que conocen? Zapatero. Porque como no sé de lo que habla y los otros sí, y sé que es algo malo, pues entonces... ¿Te gustaría ser político? No, porque dictan y mandan mucho. Dicen las reglas que hay que poner en el país o cosas así. ¿Y eso no te gusta? No. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí, pues que lo haga el rey. Y por eso es el rey. Es muy sencilla, cuesta mucho la semilla, y es demasiado lo que cuesta, que el año que no se apesta, se los come la vaquilla. Los porotos de manteca, este año no dan pa' un guiso, porque les cayó el granizo, y son pura chaucha hueca. Las batatas con la seca, se arrollan como en el fuego. Y si a la virgen le ruego, que no se quemen del todo, llueve mucho y de ese modo, se pudren pasado de riego. El alfalfa en este país parece una maldición, pues la gata y el pulgón le comen hasta la raíz. Y cuando uno planta maíz, y no hace más que cuidarlo, va más tarde saborearlo, convertido en mazamorra. Aparecen las cotorras y no le dejan ni al marlo. Si hace daño un hormiguero, hay que echarse de barriga, pa' perseguir una hormiga, y descubrirle el agujero. Después darle un frasco entero, del mejor insecticida. Pero con esta medida, por más que parezca raro, matarla sale más caro, que perdonarle la vida. Hasta el campo está cansado, y no hay cosecha carrenda. La chacra no es cosa linda, pa' estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado, en vez de un pobre paisano. No sinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos, y no andar geriendo aguano. Gastar plata, troche y moche, sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día, garofiar toda la noche. No andar a pie, sino en coche, con distintivo en la chapa. Tomar whisky en vez de grapa, es lo único que quiero. Y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Prociar desde la tribuna, una sarta de simplezas, y hacer bastantes promesas, para no cumplir ninguna. Amasar una fortuna, pa' colocar la interés. Mentir un tiempo y después, tener un nuevo vehículo, y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo, y tener mucho de todo, pa' vivir como los reyes. Hoy mesmo vendo los bueyes, la pastela y el arau, porque soy una vivao, que solo piensa en la plata. Y por eso mesmo trata, yo quiero ser diputado. Sabemos que hay muchos diputados que le hacen honor al puesto, pero sabemos que a algunos les cabe este compuesto. Trata, búsquese otro socio, el campo me tiene asquiao, yo no nací para arau, sino para el rujo y el ocio, plantar papa no es negocio. Mi tarea muy sencilla, cuesta mucho la semilla, y es demasiado lo que cuesta, que el año que no se apesta, se los come la vaquilla. Los porotos de manteca, este año no dan pa' un guiso, porque les cayó el granizo, y son pura chaucha hueca. Las batatas con la seca, se arrollan como en el fuego, y si a la virgen le ruego, que no se quemen del todo, llueve mucho y de ese modo, se pudren pasados de riego. Y la alfalfa en este país, parece una maldición, pues la gata y el pulgón, le comen hasta la raíz. Y cuando uno planta mai, y no hace más que cuidarlo, va más tarde saborearlo, convertido en mazamorra, aparecen las cotorras, y no le dejan ni al marro. Si hace daño un hormiguero, hay que echarse de barriga, pa' perseguir una hormiga, y descubrirle el agujero. Después darle un frasco entero, del mejor insecticida. Pero con esta medida, por más que parezca raro, matarla sale más caro, que perdonarle la vida. Hasta el campo está cansado, y no hay cosecha carrenda. La chacra no es cosa linda, pa' estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado, en vez de un pobre paisano, no sinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfume bueno, y no andar geriendo aguano. Gastar plata, troche y moche, sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día, garfiar toda la noche. No andar a pie, sino en coche, con distintivo en la chapa, tomar whisky en vez de grapa, es lo único que quiero, y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Prociar desde la tribuna, una certa de simplezas, y hacer bastantes promesas, para no cumplir ninguna. Amasar una fortuna, a colocar la interés, mentir un tiempo y después, tener un nuevo vehículo, y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo, y tener mucho de todo, pa' vivir como los reyes. Hoy mesmo vendo los bueyes, la pastera y el arau, porque soy una vivao, que solo piensa en la plata, y por eso mesmo tata, yo quiero ser diputado.